Assalamualaikum hermanos y hermanas, vamos a seguir con la cronología de las historias de los profetas y los mensajeros. Hoy voy a contar a ustedes una historia muy importante, es la historia del profeta Moisés, Musa, la base de mención de Allah, sea con él. El profeta Moisés, Allah mencionó su nombre en el libro sagrado Corán 136 veces. Allah mencionó el nombre del profeta Moisés más de cualquier otros profetas y otros mensajeros. ¿Por qué? Porque la historia del profeta Moisés tiene muchos beneficios. Debemos escuchar, analizar, reflexionar y intentar aplicar a los beneficios en la vida de nosotros. El profeta Moisés, él fue uno de los cinco profetas y mensajeros con más determinación. Yo le dije a ustedes antes que Allah creó los seres humanos y eligió dentro de los seres humanos los profetas. Elegió dentro de los profetas los mensajeros. Elegió dentro de los mensajeros cinco mensajeros con más determinaciones. El profeta Nuih, Abraham, Moisés, Jesús y Mohammed, la base de mención de Allah, sea con todos ellos. Ahora, antes que voy a comenzar. Tenemos que regresar un poquitico por atrás. La historia del profeta José. Yo le dije a ustedes cuando Allah salvó al profeta José de sus hermanos que ellos intentaron matarlo. Y después él fue el gobernador de Egipto. Después él perdonó a sus hermanos. Él dijo a sus hermanos que ellos deben salir de Palestina y ellos deben venir a Egipto para vivir con él. Salieron toda la familia del profeta Jacob y vinieron a Egipto y comenzaron a vivir con el profeta José. El profeta Jacob y sus hijos, ellos fueron musulmanes. Y el profeta Jacob es, como ustedes saben, es el nieto del profeta Abraham. Entonces, el profeta Jacob tiene otro nombre. Es Israel. Israel y Jacob. Esos son los nombres de él. Cualquier persona es hijo del profeta Jacob o nieto o de la descendencia del profeta Jacob. Jacob se llama hijo de Israel o hijo de Jacob. Por eso en el libro sagrado Corán, Allah dijo en varias ayas, los hijos de Israel. ¿Qué significa los hijos de Israel? Significa los hijos o la descendencia del profeta Jacob. Los hijos de Israel no tienen que ver con los judíos o los sionistas, el que estaban hoy en día en el estado de Israel. No tienen que ver. Eso es muy importante aclararlo. Los sionistas, el que están en Palestina, ellos son gente que robaron la tierra de los palestinos y están matando. Y ellos son de otra religión. Ellos son judíos. El profeta Jacob, él fue musulmán. Entonces, los hijos de Israel, cuando leemos en el Corán, entendemos. Es la descendencia, familia del profeta Jacob. Otra cosa importante. Hijos de Israel son un habido. Una familia, como vamos a decir. Hijos de García. Hijos de Salazar. Es un habido. ¿Está bien? Y no tiene que ver hoy en día en el estado sionistas, terroristas de Israel hoy en día. No tienen que ver. Ok, vamos a seguir ahorita. Entonces, el profeta José, con sus hermanos, ellos son hijos del profeta Jacob, estaban viviendo donde? En Egipto. Fueron musulmanes, murieron los hijos, otros, otros, descendencia, llegaron. La familia del profeta Jacob, la descendencia, algunos grupos quedaron musulmanes. Otros grupos, ellos salieron del Islam. Aplicaron otra creencia, asociaron a Allah. Entonces, hijos de Israel, hay musulmanes y no musulmanes. Ellos estaban viviendo en Egipto. En Egipto, después de muchos años, los egipcios allá, que viven en Egipto, estaban dos grupos. Los egipcios y los hijos de Israel. Entonces, en Egipto, vamos a hablar de eso ahorita, que ellos tenemos la mitad, vamos a decirlo, egipcio, y la mitad, hijos de Israel, descendencia del profeta Jacob. Los egipcios estaban tratando a los hijos de Israel en forma injusta. Ellos la matan a ellos, la tratan mal a ellos. Ellos, los hijos de Israel, ellos son como esclavos para los egipcios. El presidente de Egipto, el cargo, la llaman a él, o el presidente, la llaman a él Faraón. Él tiene otro nombre, pero el cargo de él, la llaman a él Faraón. Había un Faraón, rey en Egipto, fue el rey el más fuerte en la tierra, con mucho poder. Y ese rey, ese Faraón, estaba obligando a la gente a creer en él como Dios. Y ese rey estaba matando a los hijos de Israel, tratando a ellos como esclavos, y tratando a ellos en manera injusta, totalmente injusta. Él vio un sueño un día. Él vio en el sueño que hay un fuego que está saliendo de Palestina, llegando a Egipto, quemando todas las casas de los egipcios, y no está quemando a las casas de los hijos de Israel. Y él escuchó también que los hijos de Israel estaban diciendo que va a salir un hombre en la familia de Israel, y va a ser profeta, y va a eliminar el poder de Faraón. Faraón cuando contó su sueño a los consejeros de él, ellos dijeron a él el significado del sueño, va a venir un niño de los hijos de Israel, y va a venir como, va a tener poder, y va a eliminar el poder tuyo. Faraón dijo, entonces, vamos a hacer algo, vamos a matar a cualquier niño de la familia de Israel, recién nacido, si es un varón, vamos a matar a todos ellos. Ellos comenzaron a matar a los niños de la familia de Israel, la familia del profeta Jacob, la descendencia del profeta Jacob. Y después ellos dijeron a Faraón, si vamos a matar a todos los niños, no vamos a tener esclavos, no vamos a tener gente que va a trabajar a favor de nosotros. Entonces Faraón dijo, vamos a matar a los niños recién nacidos de la familia de Israel, un año, y el otro año no la matamos. Entonces un año matamos, un año no la matamos a ellos. Ellos dijeron, ok, está bien, entonces el año en que ellos no deben matar a ningún niño de la familia de hijos de Israel, la mamá del profeta Moisés estaba embarazada, y nació su hijo Harón. Harón es el hermano mayor del profeta Moisés. El siguiente año, ella estaba embarazada otra vez, y nació su hijo Moisés. El profeta Moisés nació en el año en que Faraón va a matar a los hijos de Israel. El profeta Moisés es la descendencia del profeta Jacob, entonces es del habido Bani Israel, hijos de Israel. Entonces la mamá del profeta Moisés estaba asustada, tuvo miedo, yo voy a matar a mi hijo. Entonces Allah inspiró a la madre del profeta Moisés, amamántalo, y cuando tú sientes miedo por él, pone a él en una caja, una caja de madera, y pone a él en el río, el río Nilo, ponelo allá en el río. Allah dijo, él va a regresar por ti, tranquila, no tenga tristeza, él va a regresar por ti, yo voy a elegirlo como mensajero. Entonces Allah entregó a él la tranquilidad, tranquila, no te preocupe. Entonces ella, cuando sintió miedo que ellos van a matarlo, ella puso a él en una caja y puso a él en el río. El río llevó al profeta Moisés hasta el palacio de Feraón. Feraón y su esposa se llama Asia, la esposa de Feraón fue una mujer amable, muy buena gente, no es como Feraón. Entonces ellos no pueden tener hijos, Feraón y su esposa no pueden tener hijos, no tienen hijos. Las muchachas que trabajan en el palacio de Feraón salieron al río para buscar agua, consiguieron una caja y un bebé en la caja. Cargaron la caja y llevaron la caja ¿dónde? A la casa de Feraón. La esposa de Feraón cuando abrió la caja y vio al bebé, sintió amor como madre para el bebé. Y dijo a Feraón, vamos a tenerlo como hijo para nosotros. Feraón aceptó eso. Entonces ella comenzó a llamar a algunas mujeres para entregar el pecho a Moisés para tomar leche, porque él estaba llorando. Él tiene hambre. Entonces él estaba rechazando a todas las mujeres, todo el pecho de las mujeres estaba rechazando a todas ellas. En ese momento la mamá del profeta Moisés estaba preocupada. Ella, ejemplo, escuchó que llegó un bebé al palacio de Feraón. Ella dijo ahorita va a matar a mi hijo. Entonces ella estaba como indecisa. Quiere ir a decir a ellos, pero Allah entregó la firmeza en su corazón. Entonces ella envió a su hija. El profeta Moisés tuvo una hermana mayor que él. La hermana del profeta Moisés llegó al palacio y preguntó a la gente allá. Entonces ella dijo a ellos, usted quiere una mujer que él va a aceptar a su pecho. Ellos dijeron que sí. Ella dijo yo tengo una mujer. Fui, buscó su mamá y vino con su mamá. Su mamá cuando cargó a su hijo Moisés. El profeta Moisés aceptó su pecho y comenzó a tomar leche. Imagínate el destino de Allah. Es perfecto. Cuando Allah decide algo, vas a pasar. Entonces Allah prometió a ella. Tranquila. Si te tiene miedo, póngalo en la caja. Póngalo en el río. Ella confió en Allah. Puso en el río. Imagínate. Llegó al palacio. Feraón quiere matar a cualquier niño. Entonces después regresó su hijo a ella y ella que estaba cuidando a su propio hijo. Es el destino de Allah. Es perfecto. Entonces ella estaba cuidando a su bebé. Después el profeta Moisés creció donde? En la casa de Feraón. Feraón estaba diciendo a la gente yo soy Dios y obligando a la gente a creer en él. Fue un hombre injusto. Pero es el hombre el que está diciendo a la gente yo soy Dios. Imagínate cómo va a ser un Dios que preocupó, asustó de un sueño. Imagínate. Y por eso está matando a los niños porque tuvo miedo que va a venir un niño a quitar el poder de él. Después qué pasó? Después que creció el profeta Moisés, Allah entregó al profeta Moisés sabiduría, conocimiento y fuerza. Él fue un hombre muy fuerte. Un día el profeta Moisés salió a caminar afuera de la casa y consiguió uno de su familia peleando con un ejepcio. El ejepcio estaba pegando al otro del habillido de los hijos de Israel o el hijo de los hijos de el profeta Jacob. Entonces estaba pegando a él, quiere matarlo. Y él, el otro de la familia del profeta Moisés, llamó al profeta Moisés. Moisés, por favor, ayúdame. Él va a matarme. Vino el profeta Moisés y embujó el ejepcio y murió el ejepcio. El profeta Moisés, claro que no quiere matarlo. Pero, embujó, el otro murió. Imagínate, a veces, cada uno de nosotros, Allah escribió, ¿cuándo vamos a morir? El otro ya terminó su vida. Pero el profeta Moisés no la mató. Él embujó y estaba escrito que el otro va a morir. Pero en ese momento no había nadie allá. El hombre, el otro, escapó. El profeta Moisés también caminó y estaba como asustado, con miedo. Entonces, y la gente, Firaón y sus soldados, después comenzaron a buscar quién mató al ejepcio. Después de eso, el profeta Moisés salió, hizo el arrepentimiento, pidió perdón a Allah. Porque él no hizo con la intención y Allah perdonó a él. Porque Allah sabe que el profeta Moisés no la hizo con la intención. Tenemos que saber algo, que el profeta Moisés fue musulmán, practicante. Y fue un hombre con sabiduría, un hombre justo. Pero a veces hay cosas, a veces pasa, porque Allah escribió estas cosas, ¿qué va a pasar? Después, ¿qué pasó? El profeta Moisés salió a caminar en otro día y consiguió otra vez este hombre de la familia de él, el que estaba peleando la primera vez, estaba peleando con otro ejepcio. Entonces, el profeta Moisés molestó y acercó al hombre de la familia de él, regañando a él, diciendo a él, tú eres un hombre injusto, tú eres un hombre problemático, está peleando con todo el mundo. Pero el profeta Moisés vino para embujar al ejepcio, porque el ejepcio estaba pegando el otro otra vez. Entonces, vino a embujar al otro, cuando acercó, llegó hasta allá. O sea, el hombre de la familia del profeta Moisés pensó que el profeta Moisés quiere matarlo a él. Entonces, dijo al profeta Moisés, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú quieres matarme como tú mataste el ejepcio antes? Y en este momento, había mucha gente. Imagínate, el ejepcio está pegando uno de los, la familia de Israel, y vino el profeta Moisés, regañando a este hombre de la familia de Israel, y quiere como embujar al otro para que no sigue pegando al otro. Entonces, el hijo de Israel, de la familia del profeta Moisés, dijo a Moisés, tú quieres matarme como mataste el ejepcio antes. Todo el mundo escuchó eso. El profeta Moisés escapó, y estaba asustado otra vez, con miedo, porque ya todo el mundo ahorita, ellos estaban buscando quién mató al ejepcio, y ellos saben ahorita que Moisés se mató al ejepcio. Pero claro, sin intención, repito otra vez, no fui con intención. Feraón, ya llegó la información a Feraón, Feraón dijo a sus soldados, matan a quién? A Moisés. ¿Cómo uno de hijos de Israel va a matar a un ejepcio? Porque para los ejepcios, ellos fueron altivos, ellos son nivel alto, vamos a decir, los hijos de Israel son esclavos. ¿Cómo uno de los esclavos va a matar a un jefe? Vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasó después? Vino un creyente de otra ciudad, un ejepcio vino, y cuando escuchó eso, él fue creyente, fue musulmán como el profeta Moisés. Dijo al profeta Moisés, Feraón y sus soldados están planeando matarte, escápate de Egipto. Tiene que salir ahorita mismo, no tiene que esperar. El profeta Moisés salió inmediatamente de Egipto, caminando, caminando, caminando y alejando, alejando, hasta que llegó a una parte que se llama Madian. Madian es hoy en día el norte de Arabia Saudita. Madian, si ustedes recuerdan, es el pueblo del profeta Hetro. Yo le conté a usted la historia anteriormente. Llegó hasta allá, donde hay un pozo de agua, un árbol, tomó agua, descansó abajo del árbol. Después vio, donde está el pozo de agua, había muchos hombres con ovejas, y hay dos mujeres con ovejas aparte. Están esperando algo. El profeta Moisés, como caballero, acercó a las dos mujeres y dijo a ellas, ¿por qué ustedes están aquí? No tienen padre, hermano, para cuidar a las ovejas. Ellas dijeron, no, nuestro papá es un señor mayor. Y nosotros venimos aquí, estamos esperando a los hombres. Después nosotros vamos a acercar. Imagínate la educación. Cuando hay hombres, las mujeres no tienen que entrar donde están los hombres. Tienen que esperar. Y cuando hay mujeres, los hombres no tienen que entrar. Entonces, esa parte del respeto, parte de los valores modales. Entonces, el profeta Moisés ofreció a ellas, para ayudar a ellas, llevó las ovejas y acercó a donde el agua. Entregó agua a las ovejas y cargó agua para las dos mujeres y ayudó a ellas. Las dos mujeres regresaron a la casa, contaron a su papá. Ahora, ¿quién es su papá? El papá de las dos mujeres. Los sabios dijeron que él es el profeta Hetro. Y otros sabios dicen que no, fue un hombre creyente de la descendencia del profeta Hetro. Allah sabe más. Está bien, es más importante que fue un señor mayor. Así Allah mencionó en el libro sagrado cura. Entonces, las dos mujeres cuando contaron a su papá la historia que pasó, había un hombre amable, hizo el favor con nosotros. El señor mayor dijo a una de las hijas, vaya, búscate a este hombre, vamos a entregarle una recompensa. Él hizo el favor con nosotros, entonces vamos a hacer el favor con él. Salió una de las hijas del señor con pena, con modestia. Y llegó donde el profeta Moisés, él estaba abajo del árbol, y dijo a él, mi papá quiere invitarte para entregarte una recompensa. Vino el profeta Moisés. Ojo, el profeta Moisés es un profeta de Allah, un mensajero de Allah. Él, cuando estaba hablando con las mujeres, estaba como hablando con respeto. No estaba mirando tanto los ojos, la cara. Estaba como quitando cada rato la mirada. Parte de la modestia, parte del respeto. Y cuando caminó con la mujer o la hija del señor, el que vino buscando, él estaba caminando enfrente a ella, no estaba caminando atrás a ella. Esa también parte del respeto. Ella estaba diciendo a él cómo es el camino hasta que llegaron, ¿dónde? A la casa del señor. El señor mayor preguntó al profeta Moisés, ¿Quién tú eres? ¿Qué pasó contigo? El profeta Moisés contó a él la historia completa que pasó con él en Egipto, Ferón, el hombre al que él mató por error. Entonces, claro, él pidió perdón a Allah. Y ese señor dijo a él, tranquilízate, no te preocupes, Ferón no tiene poder aquí en Medellín. Él no va a venir por acá, tranquilo. Nadie va a hacerte daño aquí. Una de las hijas del señor dijo a él, dijo a su papá, Ese señor, sobre Moisés, Moisés es el mejor hombre que va a trabajar contigo. Es un hombre confiable y fuerte. Fuerte, físicamente se ve fuerte. Y confiable porque él no engaña. Él no es un hombre tramposo. Cuando vino a hablar con dos mujeres, no vino a hablar con otros intereses. Vino la verdad para ayudar a ellas. Y la forma como estaba hablando con ellas, no todos los hombres hacen eso. Entonces, el papá del señor mayor ofreció al profeta Moisés un matrimonio con una de las hijas de él. Dijo a él, yo quiero ofrecerte un matrimonio con una de mis hijas. Con una condición. Que si tú aceptas, trabaja conmigo durante ocho años. Y si tú quieres, tú quieres ser generoso, trabaja conmigo diez años. El profeta Moisés aceptó eso. Se casó con una de las hijas del señor. Y también trabajó con el señor diez años. Porque el profeta Moisés fue también generoso. Fue amable. Y trabajó con el señor diez años. Después de diez años, el profeta Moisés tuvo hijos y tiene familia. Decidió a regresar ¿a dónde? A Egipto. Tomó la decisión, vamos a regresar a Egipto. Salió de Madian hacia Egipto con su familia y en el desierto perdió el camino. En la noche, a lluvia, frío, perdió el camino. Y después, él notó que hay fuego. Entonces, él dijo a su familia, quedan aquí, espérame aquí. Yo voy donde le fuego para buscar alguien que me ayuda en el camino. O para buscar fuego, para hacer fogata, porque hay frío. Entonces, él no llevó a su familia porque no sabe quién está allá. De repente, es un lugar peregroso. Hay algo. Entonces, dijo a ellos, espérame aquí. Yo voy y regreso. El profeta Moisés caminó hacia el fuego y llegó cerca de una montaña que se llama Tur. Tur en el desierto, en Egipto. Es un lugar sagrado, como Allah dijo en el libro sagrado Corán. Y llegó allá donde el fuego, pero no consiguió a nadie allá. Consiguió un árbol verde dentro del fuego. Cada vez que el fuego está más fuerte, el color verde del árbol está más fuerte. Y debe ser el contrario. El fuego quema el árbol. Debe cambiar por el color negro, por ejemplo. Pero no, está más verde. Y sintió como es un lugar muy tranquilo. No hay lluvia, no hay brisa. Y no está tan lejos de su familia. Y hay tranquilidad en ese lugar. Después, él escuchó. Oh, Moisés. Él miró de todo lado. ¿Quién estaba llamándome? Entonces, escuchó otra vez. Oh, Moisés. Yo soy el Señor. Yo soy su Criador. Yo soy Señor del Universo. ¿Quién estaba hablando con él? Allah, el único Criador. Estaba hablando directamente con el profeta Moisés. Imagínate. Por eso, llamaron a Moisés Calimullah. El hombre que habló directamente con Allah. Y es un valor muy alto. Muy grande para el profeta Moisés. Allah habló. Allah, cuando habla con los profetas y los mensajeros, habla con ellos según el ángel Gabriel. Allah envía al ángel Gabriel como mensajero. Le llaman Espíritu Santo, pero es el ángel Gabriel. Allah envía al ángel Gabriel para entregar el mensaje a los profetas y los mensajeros. Pero el profeta Moisés, Allah habló con él directamente. Allah dijo a él, yo soy el Señor del Universo. Yo te elegí como profeta y mensajero. Y Allah explicó a él que no hay otra divinidad salvo mí. Y Allah explicó que tú debes adorarme a mí. Y la gente debe adorar a Allah. El único Criador no fue engendrado. Y Allah después preguntó al profeta Moisés, ¿qué tú tienes en su mano? Allah sabe, pero quiere que el profeta Moisés siente tranquilidad para comenzar a hablar con Allah. El profeta Moisés dijo, es mi bastón o mi vara. Entonces el profeta Moisés sintió como más confianza. Comenzó a decir a Allah, es mi bastón. Yo la utilizo como apoyo o para controlar a mis ovejas. Y tengo otros beneficios más con este bastón. Allah dijo a él, lanza su bastón. Él lanzó su bastón. El bastón cambió por una serpiente. Entonces el profeta Moisés asustó y quiere como correr. Allah llamó a él, tranquilo, tranquilo, no tenga miedo. Quédate allá. Entonces Allah dijo al profeta Moisés, gárrate otra vez el bastón. Allah regresó el bastón a su forma original. El bastón lanzó el bastón, cambió por serpiente. Vino a agarrar, vamos a decirlo, el serpiente regresó como bastón, a la forma original. Es un milagro. Allah quiere mostrarle el milagro. Allah está entregando a él el milagro. Allah está preparando a él por algo muy importante. Allah dijo a Moisés, ponga su mano en su bolsillo y sácate su mano. Moisés hizo eso y su mano cambió por un color blanco muy fuerte. Como el color de luz, como la luz de la luna. Entonces Allah dijo a él, eso es milagros. Imagínate, todo eso que pasó con el profeta Moisés. Eso fue una prueba de Allah para él. Que ellos intentaron matarlo, él fue recién nacido. Después, ¿dónde creció él? En la casa del hombre, el que estaba diciendo a la gente, yo soy Dios. Imagínate. Pero Allah siempre proteja a los creyentes. Después mató a un hombre por error. Y él estaba asustado. Ellos intentaron matarlo. Viajó, trabajó con un señor y se casó con su hija. Diez años. Y ahorita va a regresar. Y Allah, eso todo fue una preparación para el profeta Moisés. Allah entrególe el milagro. Y Allah dijo a él, tiene que ir donde Ferón. Ferón es un hombre injusto. El profeta Moisés dijo a Allah, yo maté a un hombre egipcio. Y si yo voy a llegar allá, ellos seguro van a matarme. Allah dijo a él, tranquilo, ellos no van a hacerte daño. Allah como prometió a él que Allah va a protegerlo. No te preocupes. El profeta Moisés dijo a Allah, por favor, envía conmigo mi hermano Harón. Él es más elocuente. Allah dijo a él, ok, está bien, Allah va a entregarlo todo, tranquilo. Allah entregó el milagro. Allah va a protegerlo. Que nadie va a matarlo. Y Allah aceptó que Harón, que va a ser profeta y mensajero, va a ser compañero, ayudante al profeta Moisés. Allah dijo a él, tiene que hacer dos cosas. Predicar el Islam con Ferón. Harón, invitarlo a abrazar el Islam. Número dos, debe pedir a Ferón y hacer todo lo posible para que los hijos de Israel salen pacíficamente de Egipto. Entonces hay dos propósitos. Hay dos encargos. El profeta Moisés llegó a Egipto, fue donde su hermano Harón, contó al profeta Harón que Allah eligió a ti y a mí como profetas y mensajeros, debemos ir donde Ferón. ¿Qué hacemos donde Ferón? Vamos a invitarlo a abrazar el Islam. Allah dijo al profeta Moisés, háblate con Ferón, con sabiduría, buenas palabras y con cortesmente, de una manera suave, vamos a decirlo así. Está bien, entonces Harón y Moisés y algunos creyentes fueron ¿dónde? A la casa de Ferón. Llegaron allá, Ferón estaba haciendo reunión con los nobles del pueblo de él. Llegó el profeta Moisés. Ferón dijo, Moisés, ¿por qué tú viniste? Sí, entonces Moisés dijo a él, Allah me envió a ti como profeta y mensajero. Allah me envió para enseñarte el Islam. Hay un solo Dios. Debemos adorarlo solamente a él. Y recuerdo a él que Allah te entregó sustento, puedo entregarte más sustento. Y recuerdo a él sobre el día del luiso final que Allah va a gozgarnos. Paraíso, infierno, debemos adorar solamente a Allah. Entonces Ferón molestó y dijo a Moisés, yo te cuidé cuando tú estabas bebiendo. Yo te creé en mi casa. Yo te cuidé en mi casa. Y tú hiciste su error. Tú mataste a una persona. Tú mataste a un ejército. Y después con todo eso, el favor que yo hice contigo, tú vienes aquí y quieres inventar una religión de nuevo. Quieres decir que yo no soy Dios y tú tienes otro Dios. Tú quieres creer en otro Dios. Entonces Ferón quiere decir al profeta Moisés, como Moisés fui desagradecido. Vamos a decirlo así. El profeta Moisés dijo a él, si yo hice eso antes, maté a una persona sin intención. Ferón, eso fue un error. Yo fui ignorante, vamos a decirlo así. Pero ahorita yo soy mensajero de Allah. Ferón dijo a él, ¿quién es Dios? ¿Quién es su Señor? ¿Quién es el creador? El profeta Moisés dijo a él. Estaba hablando con él, claro. Con sabiduría, buenas palabras, con fuentes. Él dijo a él, Allah es el único creador. Es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que está entre ellas. Allah es el creador de todo. Entonces Ferón comenzó a mirar a la gente diciendo, ese hombre es loco. Es muy loco. El profeta Moisés siguió y comenzó a decir a ellos, es el creador de ustedes y de sus padres. Es el creador de todo. Entonces comenzó a, vamos a decir, enseñar a Ferón qué es el Islam, quién es Allah, el poder el que tiene Allah. Ferón dijo a él, si tú vas a creer en otro Dios y no vas a creer en mí como Dios, voy a ponerte en el cárcel. Claro, Ferón ya no tiene cómo responder al profeta Moisés. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil para Ferón? Como es, injusto, abonelo en el cárcel. El profeta Moisés dijo a él, yo voy a mostrarte un milagro que Allah me entregó a mí. Si tú quieres creer en mí como profeta y mensajero, Ferón dijo a él, ok, muéstrame. El profeta Moisés lanzó el bastón y cambió por una serpiente. Y sacó su mano de su bolsillo y está muy blanca. Entonces mostró a él que él es un profeta y mensajero. Ferón hizo reunión con los nobles, los consejeros y tomaron una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Es el que vamos a saberlo. ¿Y qué pasó después? Todo eso vamos a saberlo en el próximo video, Inshallah. As-salamu alaykum.